Música Permíteme que insista Pero es que es importante Todavía no lo ves Música 15 puntos, un descuento histórico Para tu seguro de coche o moto Y pregunta por tu seguro de hogar Que siempre tienes Permíteme que insista Música Tu seguro de coche, no se merece una llamada Oh, uh, was this your mother? Uh, no, my wife's mother Ed Rooney's office Permíteme que insista Uh, hold You don't like my policies You can just come on down here And smooch my big old white butt Can't Pucker up, buttercup What? Matías Prat I'm line two Permíteme que insista 15 puntos en el carnet Y línea directa te da un descuento extraordinario en tu seguro ¿Todavía no lo ves? Y pregunta por tu seguro de hogar ¿Qué te sorprende? Sean 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 I want to listen Permíteme que insista Pero es que es importante Fuck you and your two million Don't you understand English, you useless piece of shit No money, none 15 puntos en el carnet You kill yourself, you motherfucker Pero es que Jesus Y tu seguro de hogar Todavía no lo ves Do you have any idea what I've done for God and country? Some pretty fucking horrible things Es importante Fuck you Pero You know how easily I could kill you Show me some goddamn respect 15 puntos en el carnet Hello Permíteme que insista What do you want? 15 puntos en el carnet Well, dial someone else, okay? Listen, asshole ¿Todavía no lo ves? 5097 Thank you Permíteme que insista Hello 15 puntos en el carnet Y línea directa te da un descuento extraordinario En tu seguro Hello Hello, hello Come on Come on Go Easy East ¿Permite? ¿Qué insista? ¡Suscríbete al canal!